El crítico Chu para la negación debe haber provenido del grupo B. Y luego ha proseguido el cambio, erosionado a la forma Chu y la erosión, manteniendo el crítico Chu para la erosión. Mientras que en el otro lado, los cambios conéticos han sido parejos, porque es el mismo crítico que se ha... El crítico se ha hecho una unidad, pero en el otro caso se ha habido una excepción de la solución, porque Chu sigue manteniéndose como un crítico interrogativo, mientras que las otras formas del crítico, las aplicadas y las aplicativas, son para matar la vida. Bien, ahora, ¿cómo es que podremos entender los cambios? Esto es en cuanto al crítico, pero ¿cómo podemos entender los cambios de la negación, preecuesta, la libertad y la pospuesta? Yo sugiero un modelo de cambio que va de mana. Es una etapa inicial, la etapa más antigua, y luego sigue, en la etapa dos, la adición del crítico para acompañar la negación. En la etapa tres, el elemento inicial deja de ser obligatorio y el crítico solo es suficiente para evitar negación. Todas estas formas están investiguadas en los dialectos que se mencionan en la parte interior. Este modelo de negación, o este modelo de evolución de la negación, se puede graficar en el ciclo de gestos. En el ciclo de gestos, aparece una negación, aparece la negación marcada solamente por un elemento. Por ejemplo, ahí está graficado como A. Luego aparece un uso opcional de un segundo elemento. ¡Gracias!